Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... ¡Hola! ¡Hola! María Luisa está jugando con tierra, pueden ver. El día de hoy les tengo un video de limpieza extrema de mi cocina. Quiero enseñar cómo es mi cocina. Creo que nunca les he hecho un house tour o un tour de mi casa. Entonces pues les voy a enseñar más o menos cómo es mi cocina. Mi cocina está pequeña, pero la verdad es que yo siempre trato de tenerla limpia y recogida. Pero bueno, déjenme se las enseño. Pues vean, esta es mi cocina. Acá de este lado tengo la despensa, el refri. Bueno, acá arriba puse cosas que la verdad es que ya no sabía dónde poner. Ahorita acabamos de desayunar, entonces es por eso que tengo todo este tiradero. Pero pues en esta limpieza extrema voy a sacar todo. O sea, sacar también lo que ya no utilizo y pues ponerlo en una caja para regalarlo. Limpiar todo, 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 todo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. María Luisa está blogueando. ¿Te estás grabando? ¿Sí? Ay, quiero enseñarles que se cayó. Vean, voltea, gordi. Ah, bueno, es que de aquí no sé. Te caíste y te pegaste en tu ojito, ¿verdad, mi amor? Se cayó y se pegó en el ojo, bueno, como en el pómulo y se le hizo un moretón hasta el ojo. Casi me da un infarto, pero está súper bien, solo fue como un golpe superficial. Y bueno, ahorita pues estábamos desayunando. María Luisa estaba desayunando un poco de Nesquik y le di huevito con un pan y se lo terminó. Así que voy a recoger también aquí. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete! 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 video fue de que estaba limpiando el refri, ahorita se los voy a enseñar y les quiero enseñar qué es lo que vamos a estar limpiando de la cocina, literalmente desde que nos cambiamos de casa vamos a cumplir dos años que nos cambiamos de casa en agosto así que literalmente no he limpiado los gabinetes desde que nos cambiamos, pero sí soy súper ordenada y todo lo tengo en su lugar, pero siento que sí ocupo como desempolvar un poco déjenme enseñarles hubiera querido que el video fuera todo de corrido, pero después se acercó la hora de la comida, así que tuve que hacer de comer, y aquí tengo la comidita que dejé que se enfriara y ahorita la voy a guardar en el refri de este lado tengo como el para desinfectar la lechuga y acá tengo pues algunos como tipo bowls, por si tenemos visitas o así, ceniceros y así de este lado aquí arriba guardo yo los toppers tengo este pues no tengo muchos la verdad pero sí quiero deshacerme de algunos que la verdad que digo ay, para qué los tengo en este lado yo guardo los vasos copas y todo lo que utilizamos pero también quiero deshacerme de algunos porque tengo demasiados y de este lado yo guardo los platos las tazas los como tarritos para cerveza y las jarras entonces también tengo que darle como una buena limpiada por ahí porque les digo que lo que nunca he limpiado es como tipo esto y ya ven que está súper sucio yo le puse como este plastiquito pero no sé si quitárselo tiza a a tiza a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya limpié todo y les voy a enseñar cómo quedó. Bueno, pues así es como tengo el congelador. Este está un poco chueco. Nada espectacular Así es como quedó mi refri Vean Ahorita mi refri está un poco solo Así que tengo que ir a hacer el super Pero yo creo que mañana lo voy a hacer Y lo que hice fue llenar un dispensador de estos de agua Para tomar agua fría Porque últimamente aquí en León Está haciendo muchísimo calor Y pues para tomar agua fría Aunque nuestro refri tiene como el dispensador de agua No me gusta, siento que sabe horrible Entonces no lo uso Acá arriba en esta como bandejita Tengo dulces y acá tengo otro dispensador de agua Acá arriba pues tengo mis especieros que compré en prichos Y estos frasquitos Y pues así es como quedó arriba Les voy a ir enseñando como todo lo de arriba Y ya después les enseño lo de abajo De este lado puse las tapas Y bueno pues acá están todos los toppersitos Estos son los que más utilizo Vasos también Ya se ve como más limpio Y organizado Y los platos Y tazas, jarras y todo eso Aquí están los platitos Y vámonos de este lado Y acá es donde guardo yo como las ollas, tablitas y todo eso Lo que ocupo para cocinar Y así es como quedó Y súper arreglado Limpio y todo Los cajones no los grabé Porque realmente los tengo acomodados O sea Solo le di una sacudida Vean Puse esto nuevo Con todos los cubiertos de María Luisa Si ustedes quieren cubiertos para sus hijos Les recomiendo que vayan a Miniso Yo en Miniso compré estos Es como un paquete con muchísimos juegos Porque vienen así de que Cuchara, tenedor y cuchillo Vienen yo creo que como 5 juegos Y me costó como 80 pesos Está súper bien Acá pues es el cajón de María Luisa Donde tiene sus vasitos Toppers, chupones Y biberones baberos Todo eso Y acá abajo pues tengo El Lo del fregadero Y así Tengo todo esto Es lo que utilizo Para aquí abajo Y bueno pues también le di una buena lavada A este Y al escurridor Y también le di Una súper buena lavada Al A la tarja O no sé cómo se llame Fregadero Y todo También este Lo cepillé Porque ya tenía como mucho zarro Y ya se ve súper bien Se ve súper limpio Me gusta Y pues eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan inspirado un poquito En limpiar su cocina O en limpiar Alguno de esos espacios Que decimos Pues la verdad no ocupa Pero Realmente como que sí ocupa Un poco Desempolvar Mi cocina Yo siempre trato de tenerla limpia Y ordenada Pero no la sacudo muy seguido De que por ejemplo Donde están los toppers Las cacerolas Y todo eso Entonces siento que hoy sí Le tocaba esa limpieza Igual pienso hacerla Yo creo que una vez al mes Para que tampoco Sea como todos los días Porque pues no tengo tiempo Me llevo literal toda la tarde De que como tres horas Obviamente podría haber sido más rápido Pero como tengo a María Luisa Y ahorita María Luisa está en una edad En la que está imparable De verdad O sea Ay no Estoy Está súper difícil La verdad es que es muy cansado Es el doble de cansado Más porque ahorita Ella quiere Hacer como Todo ella sola De que ponerse los zapatos Y pues no puede O sea Está pequeña No sabe Y se desespera Y empieza a llorar Y no quiere que nadie se los ponga Más que ella Ay no Horrible Pero bueno Son etapas que Debemos de pasar Y debemos de aprovecharlas al máximo Porque crecen rapidísimo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si les gustó No olviden suscribirse Y darle like Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Y los espero en el siguiente video Bye Bye